Trabajadores al servicio de la empresa Fertilizantes Colombiano Ferticol denunciaron el robo de cableado eléctrico de las plantas de esta factoría. Como prueba de lo que es calificado como un hurto continuado, muestran estas fotografías de los sujetos aprendidos cuando cometían sus fechorías al interior de la empresa. Según los denunciantes, además de los capturados, hay un grupo superior a 15 personas que están dedicadas a desvalijar cuanto encuentran en la empresa. Enlace de noticias pudo conocer que los sujetos aprendidos fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para su judicialización.